Información y vamos ahora con Ivonne Barrios, reportera de NMAS, que nos tiene información sobre un accidente vial en Esa Hualcóyotl, accidente trágico, Ivonne, cuéntanos. Así es Humberto, nos encontramos en esta avenida central. El conductor de un vehículo iba transitando por esta zona, intentó incorporarse a una curva y entonces pierde el control de la unidad, lo cual termina en una volcadura y también termina con la vida de este conductor, muy joven, aparentemente de 20 años de edad, a lo que han indicado las autoridades que se encuentran presentes en este punto. Desafortunadamente, el joven pierde la vida, su cuerpo todavía continúa en el interior de esta unidad, que se observan imágenes de mi compañero Ulises López. Hay presencia de la policía municipal, hay presencia también de otros elementos de emergencias y principalmente pues ya han llegado algunas grúas que serán las encargadas de auxiliar al levantamiento de este vehículo que estamos observando, que se encuentra todavía volcado. Los servicios de emergencia no han logrado realizar el levantamiento y la reincorporación del mismo, debido a que esta persona ya no cuenta con signos vitales. Es entonces que están esperando la llegada de los servicios periciales mexiquenses, que serán los encargados de continuar con las investigaciones. Y una vez que ellos lleguen hasta este sitio, realicen sus labores, entonces será puesto nuevamente en esta posición original el vehículo y también rescatado el cuerpo de la persona que el día de hoy pierde la vida. Nosotros continuaremos informando. Tomen sus precauciones porque se encuentra con cortes a la circulación en este bajo puente que pertenece a Avenida Central, muy cerca de lo que ya también se trata de Bosques de Asia. La información. Sin duda, muy, pero muy malas noticias por allá. Y por favor, la de siempre, maneje con mucha precaución. Gracias. Gracias, Ivón.